También tenemos más información y es que vamos a escuchar ahora palabras del vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aysami. Veamos. Muy buenas tardes. Su excelencia Alexander Novak, viceprimer ministro del gobierno de la Federación de Rusia y copresidente de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, CIAN, Rusia-Venezuela. Bienvenido, querido compañero, hermano, apreciada delegación, amplia delegación que nos honran con su visita, distinguidos viceministros, autoridades de las distintas instituciones de la Federación de Rusia, excelentísimos embajadores que nos acompañan, apreciados compañeros, miembros del gabinete del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro, ministros, ministras, viceministros, viceministras, de más autoridades de las instituciones del gobierno revolucionario de Venezuela, invitados especiales presentes hoy en este importante encuentro con motivo de la decimasexta reunión plenaria de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, CIAN, Rusia-Venezuela. Quiero transmitirles a todos el más cálido saludo de bienvenida y un abrazo fraterno de parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Nicolás Maduro Moros, quien sigue muy de cerca el desarrollo de esta importante actividad, deseando para todos nosotros el mayor de los éxitos durante el progreso de esta trascendental agenda de trabajo. La cooperación bilateral entre nuestros países ha estado signada de importantes logros y avances que han fortalecido y configurado esta ejemplar relación que promete un futuro de prosperidad y una historia colmada de victorias para los tiempos del porvenir. Hoy, esa historia nos brinda un nuevo momento para rendir tributo y justo balance en la relación de estos 20 años de trabajo incansable, en favor de un destino común y promisorio, de resultados virtuosos en favor de nuestros pueblos. La creación de este importante mecanismo de alto nivel, un día como hoy, aquel 14 de diciembre de 2001, sentó las bases para consolidar los esfuerzos y los fuertes lazos de amistad y cooperación que ha existido entre ambas naciones y que les ha permitido alcanzar victorias conjuntas enmarcadas en el más profundo respeto a los principios de reciprocidad y beneficios compartidos. Aprovechamos hoy, 14 de diciembre de 2022, 20 años después, para celebrar, aplaudir y al mismo tiempo expresar nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento a todos los que han hecho posible estos 20 años de cooperación bilateral, enmarcadas en una relación que pudiésemos definir como ejemplar para el desarrollo de estrategias y políticas sólidas y de amplia repercusión en todos los ámbitos de la vida nacional de nuestros países. Por ello, Venezuela propone trazar líneas estratégicas que definan nuevamente una agenda de cooperación bilateral que transite estos próximos 10 años, 2022-2032. Con un total de 16 reuniones de alto nivel en el marco de esta comisión, hoy exhibimos con orgullo un balance de 326 instrumentos suscritos en las más amplias áreas de cooperación estratégica, dentro de las cuales destacan los sectores comerciales, técnico-militar, energético, agricultura, alimentación, transporte, ciencia y tecnología, y por supuesto el ámbito de los más importantes, el ámbito de la salud pública, entre otros. Los cuales han impactado de manera extraordinaria para el desarrollo integral de nuestros países en lo que se refiere al fortalecimiento industrial, la expansión de las fuerzas productivas, el intercambio cultural, científico-académico, entre otras áreas. De estos logros y acuerdos alcanzados, me permito resaltar aquellos que han contribuido de manera significativa en el incremento de la calidad de vida de nuestro pueblo, de nuestras familias. Rusia y Venezuela son países que cumplen un papel protagónico en el concierto internacional en materia de hidrocarburos. De allí que compartimos una importante y permanente participación en extraordinarios espacios multilaterales en el sector energético y en este caso especial el de la OPEP Plus y el Foro de Países Exportadores de Gas, que nos ha permitido contribuir favorablemente con el equilibrio del mercado energético mundial. Aprovecho esta oportunidad para agradecer personalmente a nuestro apreciado compañero y copresidente de la CIAN, Alexander Novak, el excelente trabajo y el liderazgo que ha venido ejerciendo como copresidente de la OPEP Plus, y que tan solo que hace pocos días, y tan solo hace pocos días, celebrábamos los seis años de la declaración de cooperación en medio de tiempos complejos y de una incertidumbre que ha perturbado dramáticamente el mercado energético global. La OPEP Plus ha sabido conducir de manera unitaria, cohesionada y equilibrada y con absoluta responsabilidad de estos tiempos convulsionados, de manera responsable esta situación, que nos ha permitido además cabalgar y superar las tormentas de estos últimos dos años. Desde aquí, también aprovechamos para enviarle un gran abrazo y un reconocimiento de toda Venezuela a nuestros 23 colegas que hacen parte de la declaración de cooperación de la OPEP Plus. Reitero de nuevo nuestro reconocimiento al copresidente de la OPEP Plus, quien ha ejercido un liderazgo esencial junto al príncipe Abdulaziz Bin Salman, quien es también el copresidente por la parte de los países miembros de la OPEP. En el sector salud, gracias a la cooperación y el espíritu de hermandad y solidaridad demostrados por Rusia en medio de la pandemia del COVID-19, logramos importantes acuerdos para el suministro y producción de diferentes vacunas y medicamentos que suman un total de 9.500.000 dosis de vacunas para atender a nuestro pueblo frente a este terrible flagelo que ha azotado a la humanidad. Asimismo, debo resaltar otros convenios en el sector salud, como es el caso del suministro de 5.000.000 dosis de vacunas antigripales y el suministro de 5.400.000 dosis de insulina. Estos acuerdos han ido acompañados del intercambio de experiencias, transferencia tecnológica y la producción de medicamentos para nuestro pueblo. Nuestro compromiso es continuar con esta colaboración que es de suma importancia para el bienestar integral de nuestras familias. En el sector aéreo se activó la firma de un protocolo modificatorio de servicios aéreos a través del cual hemos logrado una interconectividad entre Caracas y Moscú materializada en 84 vuelos donde se han transportado más de 20.000 pasajeros y un transporte de carga cerca de 500 toneladas. En el sector turismo hemos concretado acuerdos que han hecho posible abrir dos vuelos semanales entre Moscú y por la mar, logrando hasta esta fecha 33 vuelos y el arribo de más de 15.000 turistas rusos que han visitado nuestras tierras y que han permitido conocer y disfrutar de las maravillas naturales como es el Parque Canaima, las playas del Caribe venezolano, las montañas andinas de mi Mérida amada, entre otros destinos turísticos de Venezuela. En el sector educativo, a través de la Fundación Ayacucho, Fundayacucho, hemos logrado que un importante número de venezolanos accedan a becas de pregrado y posgrado, logrando 95 egresados en diversas áreas, en las más prestigiosas instituciones educativas de Rusia y actualmente se encuentran más de 200 becarios venezolanos activos cursando estudios a través de este importantísimo convenio educativo. En el sector agrícola y pesquero no son tampoco pocas cosas las que hemos logrado. Estamos en un proceso de concretar importantes acuerdos de comercialización y exportación de productos como el arroz venezolano, soya, sorgo, carne bovina y aviar, así como también la exportación de productos pesqueros y camaroneros a Rusia. Por primera vez abrimos una nueva línea de mercado de productos venezolanos que estarán presentes en los hogares de las familias de Rusia. Por otro lado, si bien la CIAN nace como un mecanismo intergubernamental, la política estratégica a partir de la cual fue pensada esta comisión integra a todos los sectores de la vida nacional de ambos países, convirtiéndose en un espacio de diálogo productivo para el entendimiento e intercambio, no sólo entre los gobiernos, sino también entre los pueblos, empresarios, movimientos culturales, políticos, sociales, entre otros sectores orientados en función de intereses comunes. En el sector comercial, los resultados del segundo encuentro binacional de negocios celebrado durante la pasada decima quinta reunión de esta comisión reunió a más de 250 empresarios de distintos sectores económicos con especial énfasis en los sectores agrícola, industrial, minero, ciencia y tecnología, entre otros, demostrando una vez más el gran alcance y la voluntad compartida entre las fuerzas productivas y los actores que integran este proyecto común. Mención especial merece un hecho trascendental como ha sido la creación de la Subcomisión de Desarrollo Digital y Comunicaciones en esta decimasexta Cian Rusia-Venezuela, a la cual le auguramos un futuro prometedor en este campo de desarrollo tecnológico, ya que esta subcomisión nace con el espíritu de crecer y evolucionar hacia nuevas políticas vanguardistas que nos permitan seguir avanzando en la cooperación entre ambas naciones de manera integral e innovadora. Estimados compañeros, invitados especiales, apreciado Viceprimer Ministro Alexander Novar, copresidente, nos sentimos muy complacidos y honrados de ser anfitriones en la ciudad de Caracas, cuna del libertador Simón Bolívar de esta nueva cita de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, de la que estamos seguros surgirán, como en anteriores oportunidades, un caudal de nuevos proyectos que fortalezcan la sólida cooperación histórica que hemos establecido entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela. Hoy y siempre es para nosotros motivo de compromiso y de gran responsabilidad histórica poder, junto con Rusia, continuar forjando un destino común, enarbolando siempre y por todo lo alto nuestras banderas de la diplomacia bolivariana de paz, con espíritu renovado en los valores que nos conduzcan hacia la concreción definitiva de un mundo multicéntrico y pluripolar, como países soberanos, libres e independientes. Muchas gracias en nombre del heroico pueblo venezolano, del gobierno bolivariano. Les damos la más cordial bienvenida a la patria del libertador Simón Bolívar, a la patria de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Sean todas y todos bienvenidos. Que viva la Siam Rusia-Venezuela. Que viva esta hermandad entre nuestros pueblos. Muchas gracias. Es pasiva. Palabras a cargo del vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia y copresidente de la Siam Rusia-Venezuela, su excelencia Alexander Novak. Estimado señor Alessami, estimados colegas venezolanos, permítanme ante todo agradecerles las palabras sinceras de bienvenida y la acogida hospitalaria de la delegación rusa en las tierras venezolanas, en la patria de Simón Bolívar. Permítanme también transferirles los saludos cordiales del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, presidente del gobierno, Mikhail Mishustin. Le otorgamos una gran importancia a esta décima sexta sesión de la Siam, especialmente teniendo en cuenta que es el aniversario, el vigésimo aniversario. Estoy seguro de que nuestro trabajo conjunto en el marco de la Comisión fortalecerá nuestras relaciones bilaterales. Durante la existencia de la Comisión, las partes lograron muchos éxitos en varios ámbitos de cooperación. Nuestros países están vinculados por tradiciones sólidas de amistad y confianza. Venezuela sigue un aliado fiable y leal, un aliado estratégico de Rusia en la región de América Latina y en el mundo en general. Las condiciones políticas favorables se crean por las intenciones de los líderes de nuestros países, presidente ruso Vladimir Putin y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que hacen todo lo posible para fortalecer nuestra cooperación en todos los ámbitos. Le agradecemos el apoyo invariable y la solidaridad del gobierno del pueblo venezolano a nuestro país, que no depende de la coyuntura política. Nosotros buscamos construir un mundo más justo, más policéntrico. Nosotros coincidimos en nuestros enfoques en la mayoría de los temas de la agenda internacional. Nosotros tenemos una cooperación principalmente ventajosa en el ámbito financiero, económico, de inversiones, cultural y monetario y en otros ámbitos. La parte rusa destaca los esfuerzos del gobierno venezolano encaminados a estabilizar la situación interna política y la situación social y económica. En gran término, gracias a la política responsable económica del gobierno de Nicolás Maduro, el país vuelve a las vías de desarrollo sostenible. En cooperación con sus socios, Caracas supera barreras creadas por los mecanismos de sanciones de los Estados Unidos y sus aliados. Éxitosamente resuelve las tareas relativas a la restauración de la infraestructura energética económica, ampliación de las operaciones, transacciones de importaciones y exportaciones, estabilización del tipo de cambio de la moneda nacional, aseguramiento y garantía de la seguridad. Valoramos altamente el carácter de aliados de las relaciones entre nuestros países, coordinación en las plataformas internacionales. Destacamos la importancia de seguir trabajando juntos para estabilizar el mercado internacional de materiales de energía, incluso en el marco de la OPEP Plus y el Foro de Países Exportadores de Gas. Venezuela fue uno de los iniciadores de nuestra cooperación en el marco de la OPEP Plus. Nuestros enfoques solidarios son un factor decisivo en la normalización del balance, la demanda y la oferta en el mercado de energía y nuestra lucha contra las especulaciones. Los proyectos de producción de petróleo y gas son una base sólida para nuestra cooperación comercial y económica que sigue mostrando ser resistente a pesar de las sanciones y la presión de sanciones contra Venezuela y contra Rusia. Se revitaliza el trabajo en varios vectores de cooperación en nuestras relaciones bilaterales. Eso se evidencia por la firma a lo largo de dos años pasados de más de 30 documentos que sientan una base sólida para nuestras iniciativas conjuntas. Hoy añadiremos una docena más de proyectos a esta lista. Por ejemplo, la implementación del contrato para la localización en el territorio de Venezuela de una estación terrestre de GLONASS. Esto permitirá a los consumidores venezolanos utilizar en el territorio de su país navegación precisa y el transporte marítimo, terrestre y aéreo. Así como en la agricultura, en el trabajo relacionado con proyectos complicados y precisos. Para diversificar y aumentar los flujos comerciales, los servicios relevantes de control están cooperando para abrir acceso mutuo a los mercados para los productores agrícolas rusos y venezolanos. En noviembre de este año abrimos acceso a siete exportadores venezolanos en el ámbito de pescadería. En el año 2023 vamos a trabajar activamente en este vector. Más de 50 compañías rusas y más de 40 compañías rusas en el ámbito de pescadería y ganadería tienen interés en trabajar en este ámbito. También apoyamos el sector agropecuario de Venezuela. En Venezuela, a finales de este año, suministramos un 12% más que planeábamos y más que en los años anteriores. También es importante nuestra cooperación en el ámbito farmacéutico. En Venezuela, últimamente, se registraron 11 medicinas y vacunas rusas. Nosotros estamos dispuestos a suministrar medicamentos rusos para luchar contra las enfermedades oncológicas. En este periodo, como parte de proyectos suministros humanitarios, se entregó 24 millones de dosis contra la gripe y COVID y también paquetes de insulina. Después del año nuevo, el año que viene, 1.920.000 dosis de vacunas contra la gripe se suministrarán a Venezuela. Nosotros también tuvimos un proyecto para ampliar el abanico de productos administrados por Venezuela. Un proyecto emblemático es la localización de la producción de insulina en Venezuela con las tecnologías rusas. Eso permitirá crear más de 370 lugares de trabajo. Se pondrá en marcha en el año 2024. También trabajamos para crear un centro conjunto para el estudio de enfermedades infecciosas y su prevención. En noviembre de este año, a Caracas se le entregó 200 unidades de equipamiento con un monto más de 800.000 dólares. Las compañías haitírusas también tienen interés en Venezuela. Nuestro negocio está dispuesto a proporcionar sus soluciones en el ámbito de telecomunicaciones, protección de infraestructuras críticas informáticas, digitalización en las ciudades. Acogemos con beneplácito la creación en el marco del ASEAN y la celebración de la primera sesión de la Comisión para las Comunicaciones y Tecnologías Digitales y Desarrollo Digital. Consideramos la posibilidad de utilizar los sistemas de pago rusos en Venezuela en trámite de integración. Se encuentra el sistema de pago MIR en el Banco de Venezuela. Un acontecimiento histórico fue el comienzo de vuelos directos entre Moscú y Caracas. Los ciudadanos rusos van a varios destinos turísticos de Venezuela, a la isla de Margarita, a las reservas. A partir del comienzo de programas charter, 16.000 ciudadanos rusos visitaron Venezuela. El 1 de octubre comenzaron de nuevo vuelos charter directos realizados por la compañera Norwind Airlines. Un ámbito prometedor también es la implementación de proyectos conjuntos en el ámbito del desarrollo de la infraestructura turística y hotelera. Una parte inherente de nuestra cooperación son también los intercambios culturales, organización de programas adecuativos, cooperación en el ámbito del deporte. Estamos dispuestos a apoyar el creciente interés de los jóvenes venezolanos a recibir su educación en Rusia. En este año académico aumentamos el número de becas de cuotas para el estudio de los estudiantes venezolanos en Rusia. El año que viene vamos a doblar estos índices para que el número de becas sea 200. Espero que esto sea una contribución importante al desarrollo de nuestros ámbitos de cooperación bilateral. Una vez más quisiera darles las gracias a usted, señor El Asami, así como a nuestros colegas ministros venezolanos por su recepción, por su acogida hospitalaria, por los trabajos preparativos realizados. Nuestra delegación es bastante grande, más de 100 personas representantes de las autoridades, representantes de los círculos empresariales. Estoy seguro de que este trabajo fructífero nos permitirá dar otro paso para desarrollar nuestra cooperación comercial y económica, desarrollar relaciones entre nuestros países, alcanzar nuevos objetivos en el marco del desarrollo social, cultural, fortalecer relaciones entre nuestros países, entre Rusia y Venezuela. Una vez más, muchas gracias.